Bueno, tengo una escopeta Puta, me bugué mierda, me bugué, me bugué Pero que imbécil Ya encontré armas, encontré un escudo pasando a condones Ya encontré el escudo, esa botella que lanza Chelle Hay alguien Muerta ¿Está disparando? Sí, tombe a uno Tombe a uno Están matando gente como bestia En el último Buscando cosas Como siempre Eww ¡Cuchibiii! Me maté a dos ¿Cómo que mataste a dos? Eres un mierda Hay alguien más Hola causas Maté a otro ¿Qué es eso? No 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 Cu Optimus No ¿Tienes un sonido? Yo pensé que estaba silenciado Miren, no ¿Quién es el , oye yo...? Si, hay dos, en el techo AHHHHHHHHHHH Me voy a la mierda Cabe, cabe, cabe Mortó 1, mortó 1 Uso, usa Espérate, tuve que escapar porque soy herido ¿Dónde está? Nooo, me tomaron, me tomaron Pero en serio, en serio, saldrán coser Esperate, 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 esperate Das que no va a matar Y me mató y corriendo a la puta ¡Corre, EDY! ¡Corre! ¡F**K YOU! Ahí se, ahí se, ahí se Se me, se me, se me, se me, se me Y tenía rango, ¿verdad? Lechita, quiero lechita Lo suponía Viene, ¿no? Creo que viene Sí, escuché, escuché bomba La carga, sube, sube Acá hay otro, acá hay otro Le mato, casi le mato, casi le mato Listo, listo, listo Listo, listo Te cao bien, no importa Alguien me golpeó por atrás, es otra gente Otro aún se metió Vamos contra usted, vamos contra usted, cuidado No, no puede, no puede entrar Oye, boss, estás volando Acabo el tumor a uno, Marcos, mate al otro ¿Dónde está? Mate uno, mate uno El otro está en el techo No tiene, no tiene, no tiene No tiene, no tiene No tiene, no tiene No tiene, no tiene, no tiene No tiene, no tiene ¿Por qué? Me lo rebaste, no importa El otro está acá Marcos, marcos, el otro Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Hay otros, hay otros, corre, corre, corre Hay otros Por acá hay otros, corre, corre, corre Ya estoy, estoy Tranqui, tranqui Tomaron a uno ¿En la casa o qué? En la casa quedan dos, uno está abajo Ya Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, me lo quitaste, no importa, no importa Siempre quitándome, pero no importa Espérate, no vayas, no vayas Te vamos a curar y vamos Le aseguramos la win Ya, dale, dale Dale, sí, está por mí Sí, 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 sí De nada Ya la mate, la mate Vamos Como a dos Comprar como a cinco, tres Tiene tres, ¿me quitaste, creo? Sí Gracias por usar mi código en la tienda Johanelar Escalante Hitor Cruz Emiliano Alexer Y muchas gracias a modsportalatinoshaoran, por los regalos suculentos como la skin que usé en el vídeo y más. Y ahora daremos a conocer los ganadores del sorteo del código Muelitas, buena suerte. Ahí tenemos un ganador, el número que está a su lado es la cantidad de pavos que han gastado desde el último sorteo realizado del código Muelitas. Recuerden que todas las personas que están aquí son los que han mandado sus dobles capturas a la página de Face, o incluso vídeo comprando con el código, de esa manera se confirman mejor que mandando solo una foto que muchas veces no prueba nada. Los premios serían gestos y skins baratas, porque se está eligiendo a muchos, pero para un futuro sorteo si se puede se sorteará como 15 mil pavos en muchos objetos y skins, esta vez no hay mucha plata XD. ¡Suscríbete al canal! 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 muelitas, así que si no ganaste al menos tienes una esperanza jejejeje, eso sería todo, adiós.